Si ellos te dan un dinero, te quitan algo que valga más que ese dinero. Si ellos te dan una riqueza, te enferman un hijo, te lo matan, que tú tengas que vivir una vida de amargura y al final tu alma se va a perder. O sea que verdaderamente ellos no hacen nada bien. Ellos son como... Tú sabes que hay mecánicos que son malos. Tú sabes que hay mecánicos que son como personas poco profesionales que tú la llevas a tu casa, que te arreglen el amarillo, le arreglan la sala y le dañan... Ellos son así. Ellos, a medida que ellos fueron destinando su poder para el mal, todo lo que ellos hacen con su poder al final termina mal.